Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Vamos a escuchar este ejemplo que nos pone San Alfonso María de Ligorio en su libro Las Glorias de María. Dice así, en las crónicas de los padres capuchinos se escribe que hubo en un abogado de fama que había llegado con enredos y engaños a ser un hombre rico, sin verse de bueno en él otra cosa que la costumbre de rezar todos los días una oración a Nuestra Señora, la cual bastó, no obstante, para librarle de las penas eternas. Fue así que habiendo por fortuna contraído amistad con un religioso ejemplar llamado Fray Mateo de Basso, logró que un día condescendiese a comer con él. Llegados a la casa, le dijo el abogado, padre, va a ver usted una cosa que no habrá visto nunca. Tengo una mona tan hábil que es una admiración porque me sirve de criado, me abre la puerta, me lava en la cocina, me pone la mesa y hace otras cosas muy útiles para mí en la casa. Ahí el capuchino, un poco desconfiado, contestó, cuidado, no sea ese animal algo más que una mona, ¿por qué no la trae aquí? Ahí la llaman, la vuelven a llamar, no aparece, la buscan por todos los rincones y la mona no aparece. Finalmente la encuentran en un cuarto debajo de la casa, escondida bajo la cama, de donde no quería salir. Ahí el padre dijo, vamos ahí. Fueron y dijo el religioso, sal de aquí bestia infernal. Yo te lo mando, en nombre de Dios, dime quién eres. A estas palabras habló la mona, confesando que era el demonio que esperaba a aquel hombre desalmado que en algún momento dejara de decir su oración a la Santísima Virgen para ahogarlo y arrebatar su alma a los infiernos con el permiso que tenía para ello de hacerlo. Al oír esto, el abogado, súper sorprendido, temblando, se echó a los pies del siervo de Dios, pidiéndole que le dé un consejo. El padre le aconsejó y mandó al diablo irse al instante de aquella casa sin causar daño y que sólo para señal dejase abierta una brecha en la pared. Apenas dicho esto, se oyó un fuerte estallido y se abrió en la pared un boquete que en mucho tiempo no se pudo tapar por más que se quiso, hasta que, por consejo del mismo sacerdote, se colocó ahí una imagen de un ángel. Ante esto, el abogado se convirtió y hasta la muerte, él perseveró cambiando de vida. Miren qué impresionante, el demonio tiene formas de disfrazarse y eso ha acontecido en la historia. A veces se disfraza de animales, a veces se podría, se puede disfrazar de personas y esto lo comentan algunos santos como Santo Tomás de Aquino. Pueden tomar esas formas para perder a los hombres. En todo caso, siempre la devoción a la Santísima Virgen es lo que más espanta al demonio. Por esa razón le vemos a Nuestra Señora siendo figurada, como nos dice el Génesis, aplastando con su pie virginal la cabeza de la serpiente. En cualquier tentación, en cualquier acción, les recuerdo una vez más, nombren a María Santísima, piensen en María Santísima, invóquenla. Siempre la solución es María, María, María. Les vamos a dar la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, Bruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María. Salve María.